Eso es esto. Peso es muerto. Peso es muerto, peso y no se mueve. Está muerto ya. Entonces lo que vamos a hacer. Una, otra y otra. No lo hagas. No hagas nada. ¡No se muestran! ¡Ele colores! ¡No se muestran! ...encuentra esto. Vemos a andar, quedan en manos. ¡Un y diez y diez! Vamos a tocar los brazos. Los brazos se muestran. Para ver. Si ustedes están muy atrás, para ser parecido cuando quieran en manos. ¡Gracias!